Mi asesino, no es muy pasada si no te escondigo Procuro saber que te esperas de mí Porque pidas de hoy para hacerte feliz que yo Puedo vivir, antes antes de ti Eres un interior, no se me gusta de nuevo Yo te necesito, con el aire que respiro Como huella en el camino, con manera cura Te necesito, con las piernas, las estrellas y el miedo al frío Yo te necesito, con un petamoso, no se rumbo Mesos a su boca y como a la chusa Te necesito, con los paripas, a la ciudad Ya fue, vivo enamorado de tu boca bella Que tus ojos se alucinan, ya fue El ilustrador, que se llaman se negra La fiesta Yo te necesito, con el aire que respiro Como huella en el camino, con manera cura Te necesito, con los llenos de la tierra Yo te necesito, con el petamoso, no se rumbo Como besos a su boca y como a la chusa Te necesito Como los paripas, a la ciudad Yo te necesito, yo te necesito Yo te necesito, yo te necesito Yo te necesito, yo te necesito Yo te necesito, como el petamoso, no se rumbo Yo te necesito, con los paripas, a la ciudad Yo te necesito, con los paripas, a la ciudad Yo te necesito, con los paripas, a la ciudad Yo te necesito, con los paripas, a la ciudad Si no estás ¿Cómo solo un pasajero? Si no estás ¿Cómo solo un pasajero? ¿Cómo solo un pasajero? ¡Suscríbete al canal!